5 estrellas o el nuevo modo ultimate es la nueva forma que tiene Squadbuster Y hoy vamos a conocer a un creador de contenido que se ha gastado más de 7000 dólares en obtenerlas absolutamente todas Y es que de momento solo podemos tener las de mundo verde, es decir, únicamente unas 8-9 unidades ¿Y cuáles son las formas de conseguirlo? A través de los cofres estelares o 10.000 bebés Por lo que los cofres estelares es la mejor opción que hay Muy atento porque hoy te voy a enseñar a este creador de contenido y la locura que ha hecho Más de 2 horas y media para maxearlo todo, así que vamos a verlo Suscríbete y sobre todo, código SAMU LIMA LIMON en la tienda para ayudar un poquito al canal ¡Vamos con ello! Y de nuevo, estamos viendo el canal de SirClub Es decir, este creador de contenido de habla inglesa que ha decidido maxearlo todo desde el momento 1 Una auténtica locura Le voy a dar un poquito de voz porque si no, no lo escucho, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues que el chaval ha decidido irse a la Supercell Store y añadir el código SAMU LIMA LIMON para comprarlo todo Fijaros ahí, 999, bueno, va de 99 en 99, ¿no? Pero, mira, 1.375.000 Y así te creerás que es una única vez Fíjate, ahí lo va indicando todo Oye, está gracioso porque aparece en cubitos cuadrados Y sigue comprando, mira, ya lleva 7.200 dólares ¡75! 75 millones de oro Chicos, esto es una locura Eh, os lo digo, os lo digo Cero de bromas Una auténtica locura 75 millones para 9 personajes ¿10 por ahí? Entonces, bueno, aquí él empieza a comprar Y fijaros que es lo que hemos estado explicando en otros vídeos El porcentaje de que te salga un 4 o 5 estrellas es muy bajito Hasta que llevas 10 Su primer cofre de 4 o 5 estrellas Veamos si su suerte Bueno, pues un personaje ultra Recordemos también que 10 personajes ultra le dará un ultimate Así que él no va a parar Aproximadamente 75 millones ¡Uy! Un ultra Creía que era, creía que era un ultimate Una cosa muy importante que no se me olvide Y me pongo aquí contigo Es que 75 millones Bueno, es una cantidad de oro realmente desorbitada Pero los cofres estelares Y me vengo un segundito por aquí Recordemos que cuestan entre 100 y 150 mil de oro Cada uno Lo que significa que podrá abrir un total de 500 cofres Y que tendrá asegurada unas 50 ultras ultimate Así que bueno, vamos a ver qué tal Porque esto intimida un poquito Vamos a ver el momento en el que le toca la primer ultimate Porque siempre da bastante ilusión desbloquearla Fijaros que él va abriendo como si no hubiera mañana Segunda opción de ultra o ultimate Es decir, ya lleva más de 20 cofres De nuevo un ultra Los va obteniendo Claro, aquí estamos sabiendo que SirClub es el jugador Que más dinero le ha metido al juego a día de hoy Hablando más de 15 mil dólares Madre mía, me va a dar aquí Mira, mira qué velocidad Le da igual todo Madre mía Escúchame Bueno, si tienes epilepsia o algo No lo veas Aquí su primer Su primero Y es el duende Fijaros lo que indica ahí Una hora Una hora Abriendo una hora sin parar Para poder conseguir su primer ultimate Habiendo cofres Una auténtica barbaridad Locura sin sentido ¿Esto qué quiere decir? Que abrir cofres es divertido Y si a ti te ha salido una ultimate Eres un chico muy afortunado Porque fijaros que el creador de contenido Que más dinero le ha metido al juego Ha tardado más de una hora sin parar De abrir cofres Es decir, no tiene sentido De nuevo Seguramente su estrategia Y es un punto aquí muy importante Es que consiguiendo ultras También va a poder conseguir ultimate A esta altura del vídeo Llevaba como 25-30 millones de euros gastados Que me parece una auténtica locura Un punto aquí muy interesante Y que te puedo decir Es que solo han sido mundo verde Repito Eso quiere decir Que todavía quedan el resto De mundos Muy muy atentos por ahí Bien Como hemos dicho Vead, aquí se le buggeó De hecho hasta el juego Es decir, no tiene sentido Es una auténtica locura Pero finalmente Bueno, bueno Esta animación es Impresionante De hecho lo que le ocurre Aquí en En directo Estuvo durante dos horas y media Hasta que prácticamente Ya este es el final Del streaming Le quedaban Nada Humildes 10 millones de oro Quien no tiene 10 milloncitos De oro Fijaros Aquí le sale Dynamite En ultimate Que es de verdad De mis unidades favoritas El diseño es una auténtica Locura Y pues nada Terminando de De maxear Un poquito Todo Finalmente Vamos a avanzarlo Para que lo veáis Que de hecho Creo que ya era Por aquí Consigue evolucionar A la arquera Es decir La tiene que evolucionar A mano Una auténtica Locura Desfachatez No tiene ningún sentido Y ya consigue Al total De todas las unidades De mundo verde En ultimate Por supuesto Después demuestra Su poder Echándose una partida Que de verdad No tienen sentido Están súper rotas Y ahora vamos a ver aquí Si las ultras Te daban miedo Si las ultras Te daban miedo Oh my god Porque en un sneak peek Son muy divertidas de ver Pero fijaros por ejemplo El caso del bárbaro De elite Que aparece Con el nuevo bárbaro Es decir Has seleccionado una unidad Y te salen dos Y ahora Has seleccionado una segunda Y tienes cuatro Es decir No tiene sentido No tiene sentido Las formas ultimate Mira las formas ultra Como he dicho antes Daban miedo Pero las formas ultimate Si veis alguno Huye A no ser que sepas Que es un NPC Huye De hecho Aquí el compañero Sirclat Indica Que hasta el duende Hasta el duende Le parece realmente roto Fijaros aquí Toda la cantidad De oro Que obtiene Dos personajes Lleva fusionados Dos unidades De personaje Y ya no va a haber Quien le enfrente Es decir Ya Ahora mismo Es imbatible Yo tendría miedo Yo tendría Bastante miedo Finalmente Podemos adelantar Un poco el vídeo Para que lo veáis Porque no tiene sentido 168 gemas En comparación Al resto Y de verdad No hay jugador Que se le enfrente El médico Cura muchísimo El bárbaro Pega muchísimo Además lleva varios El resto de jugadores No pueden hacer nada Para enfrentarse Y le pillan Desde lejísimos Es decir Una auténtica locura Si quieres que yo lo haga Eh Buah 10.000 likes Lo menos No te voy a decir Lo contrario 10.000 likes Es bastante poco Pensándolo bien Pero Ya digo Los modos ultimates Lo que ha hecho aquí El compañero Ciclar Es una auténtica locura Creo que no hay Ningún creador de contenido Hoy en día En los juegos de Supercell Que se haya gastado Esta auténtica locura De dinero Mi opinión Bueno Mi opinión Viendo este final de partida Y ya viéndonos Eh Yéndonos a Lo que viene a ser El El setup De Samu Lima limón Aquí estamos Espero que Que no os sentáis Desfraudados Porque bueno pues Yo tengo cosas todavía Hasta en 3 estrellas Madre mía Ahora veo Ahora veo esta cuenta Y la veo La veo bastante triste La veo bastante triste Pero eh Se aprecia Tengo hasta ganas De abrir Tengo hasta ganas De abrir un Cofre estelar Pero no La verdad Y creo que 10.000 De verdad Es muy poco Así que chicos Me parece Una auténtica locura Lo que ha conseguido Este chico Es cierto Que en otros países Funciona la monetización De una forma Diferente Ojalá yo poder Traeros Una auténtica locura Así Pero es que Ya me pareció fuerte Gastarnos 1.500 dólares Pero Ya os traje un vídeo Explicando a los creadores De contenido Que más dinero Se habían gastado Pero Sir Class Acaba de batir El récord Podemos hablar De que Prácticamente En un par de meses 3 Se ha gastado Más de 15 20.000 dólares En juego Fácilmente Tengo miedo Tengo miedo Puede que a lo mejor Tanto no 12.15 Seguro que sí Porque ya digo Entre Entre los 3.000 dólares Los 1.500 Y los 7.000 ahora Y los 500 sueltos Tú empiezas a sumar Y dices Mira Se me queda la cara De esta Calavera Pero fíjate Mi cara viendo el vídeo Uuuuh Impresionante Lo admiro La verdad Admiro lo que ha conseguido Yo quiero hacer algo parecido Pero a un nivel A un nivel Hacendado A un nivel De estar por casa De tú a tú De verdad Es decir Tú y yo aquí Abriendo algunos Algunos cofrecitos Pero Lo de este chico Ha sido brutal No sé qué opináis No considero Y lo quiero dejar claro Si has llegado hasta aquí No considero Que sea Pay to win Porque Pay to win Es que cualquiera Podemos pagar Y acelerar un poquito El proceso Pero ya te digo Que Ni el 95% De los jugadores Por no decir menos Podemos gastarnos Esa cantidad de dinero Para maxearlo Todo De hecho sabéis Que yo suelo comprar Casi todas las ofertas Y lo acabo de enseñar Que tengo Mira Médico Tres estrellas Dinamite Tres estrellas Rey bárbaro Rey narquera Penny Bea Es que están todos A tres Estrellas Me quedan Me quedan Todavía Muchos Ultras Por conseguir Y ya si añadimos Los ultimate Es una auténtica locura Que eso me motiva Y como os estuve Explicando ayer En el vídeo De que me gustaría Oye Ya hay mucho avance Para ir consiguiendo Poquito a poco Los personajes Veremos que cambios hay Yo estoy De verdad Flipando Me he visto el vídeo De este chico Entero para ver Y ya digo Hizo un directo Entero de casi Tres horas Dos horas y media Tres horas Para abrir Todos los cofres Siete mil dólares Gastados Más de setenta y cinco Millones de oro Es que eso va A un nivel Estratosférico Y oye Espero verlo En otros creadores Que se atreman A invertir Tanto En este juego De hecho Cuando a final de mes O al principio Pongan A ver Cuánto dinero Ha recopilado Squadbuster este mes Un 1% Será de este creador De contenido Dedicadísimo Y merecidísimo Porque Es brutal Es una auténtica Locura Aún así No quiero decepcionaros No quiero que creáis Que aquí No vamos a hacer cosas Así de increíbles Por favor No me hagáis hacerlo Como digo siempre Si queréis que lo intente Con el código SAMUDILIMALIMON Y si al final Compráis alguna Ofertilla Nunca obligatorio Siempre que uno quiera Ayudáis mucho al canal Y que a poco a poco Pueda intentar Aunque sea Comprar las diferentes Ofertillas de tienda Que bueno La verdad que no me aparece Ninguna Interesante Flipo La verdad Flipo En colorcitos Tengo que Tengo que decir Voy a dejar esto Mientras Hablamos De tú a tú Y de yo a yo Como suelo decir Pero muy contento De ver Como Squadbuster Aunque parezca Que está En una capa Caída Poco a poco Está haciendo Que los creadores Se vuelvan Locos En generar esto Y estoy 100% seguro De que esta no va a ser La primera Locura real Que veamos Estoy 100% seguro De que con siguientes Actualizaciones Van a salir Verdaderas Barbaridades Imaginaros Lo que va a ocurrir Cuando salgan Las siguientes Ultimates Estoy deseando ver Lo que va a hacer Este chico De verdad Lo estoy deseando ver A ver cuánto En los siguientes Espero que no sea 7000 dólares Porque de verdad Yo creo que si no Sus padres Los van a echar de casa Pero No digo nada ¿Queréis que lo haga yo? Vais al discord Que lo tenéis abajo Me lo escribís en los comentarios Me escribís por instagram O por twitter Que va a aparecer aquí abajo Cuando la brujita Se vaya Porque ahora mismo La brujita Te está recordando Que te suscribas Ahí está Ahí están mis redes Ya lo sabéis todos Es decir No es ninguna sorpresita ¿Queréis que lo haga? Me lo transmitís Me lo decís Y si me queréis presumir De que ustedes tenéis Una ultimate Y yo no Por favor no lo hagáis Porque el otro día Me mandó una suscriptora Que le habían salido Dos ultimate seguidos Infinity El maldito infinity Que me sube vídeos Una vez a la semana Cabrón Ponte a grabar Le han tocado Dos épicas Dos épicas En ultimate Y aquí estoy yo Gastándome los dólares En abrir cofres Y no me sale nada Yo me voy ya No digo nada Bye bye